Reciban un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal, Alberto Perdomo Franco. Para mí es un placer presentar al grupo de compañeros que participan en el concurso. Yo decido letras que incitan a la juventud a unir sus voces y fuerzas para construir un mundo mejor. Con ustedes, mis compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!